Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo de histórico que me ha dado unos resultados muy por encima de lo que yo esperaba, la Monoblack Agro. ¿Por qué digo muy por encima? A ver, porque yo esperaba al ser un mazo tan plano de, bueno, bichos y pego. Pero pensé que iba a ser un mazo más, que iba a pasarlo muy mal contra mazos de control, y es que hay control en histórico. Contra mazos de criaturas súper agresivos como Gruul, como Ángeles o como Elfos, pensé que tampoco iba a ir bien. Y entonces dije, va, seguro que es un mazo que no pasa de, bueno, una idea de jugar Monoblack en histórico y ya está. Pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que después de jugarlo, después de probarlo, insistir bastante con él y eso, me di cuenta de que ganaba prácticamente todos los emparjamientos que me encontraba. Y aquí tenéis el mazo, os dejo el listado debajo del vídeo, en la descripción, para que lo podáis exportar a América Arena y jugarlo. Y mazo súper recomendado para llegar a Mítico, ¿eh? Realmente muy, muy, muy bueno, mucho mejor de lo que parece. Y es que realmente, te pones a analizarlo y dices, vale, a ver, el mazo lleva 4 Confiscar Pensamientos y 2 Inquisiciones de Kozilek. Tiene los mejores quitacartas de la historia prácticamente del juego disponibles, ¿no? Ahora mismo en histórico. Le viene muy bien y además rellena muy bien la curva de mana. Este mazo siempre juega algo de primer turno. Todas las partidas siempre, primer turno, vas a jugar o un buen bicho, caballero a la legión de Ébano, que es una de las mejores criaturas negras de la historia, cloaca huesos, que es una criatura agresiva, es un león de la sabana con una buena habilidad extra, errante aterador, lo mismo, es un león de la sabana con una buena habilidad extra. O sea, es decir, todas las partidas, primer turno, siempre vas a hacer jugadas. Son demasiadas cartas. ¿Cuántas cartas de coste 1 al final? Son 18 cartas de coste 1. O sea, siempre vas a tener una carta de coste 1 el primer turno para jugar, por probabilidad. Y luego a eso le sumas anticriaturas bastante buenos, sed el jefe de sangre para matar cualquier criatura o cualquier Plainswalker, acto desalmado para matar prácticamente cualquier criatura, y jinete homicida, que yo pensé que no iba a ser bueno en este mazo, pero mira, es que hace bien su trabajo. Es un 2x1. Primero ha matado una criatura o un Plainswalker, y luego es una criatura para seguir metiendo presión, ¿no? En cuanto a las criaturas de coste 2, claro, fijaos, o sea, me tiran una ira de Dios. Es que me da igual, tírame todas las iras de Dios que quieras. Llevo 4 parásitos de esguazador que vuelven desde el cementerio al juego, al igual que los espectros de aerorruina, de los cuales llevamos 2 copias. Y pueden volver con estímulo desde el cementerio, como una criatura 5-3, o sea, mucho más potente. Incluso son criaturas que puedes jugar desde el cementerio. Pero de hecho, todas las criaturas del mazo, o bueno, todas no, muchas de las criaturas del mazo se pueden jugar desde el cementerio. El propio clocahuesos, el errante aterrador, estas dos que acabo de comentar. O sea, es decir, el mazo ya de por sí tiene criaturas que son muy agresivas, que por 2 pegan 3, que por 1 pegan 2, con disrupción en forma de quitacartas, con suficientes anticriaturas como para defenderte de lo que te pueda jugar el rival, y luego remata con criaturas evasivas, con la habilidad de volar, como son el engendro del caos, que es realmente brutal. Es un bicho que puedes jugar en el tercer turno, 4-4 vuela a roya, que hace daños extra y que puede crecer, segunda partida de avance. Y luego rankle, que es súper versátil en un mazo como este, porque te puede permitir robar cartas extra. Puede provocarle descartar cartas al rival, lo cual también puede fastidiar mucho. Si lo haces bien, a ti no te importa descartarte un cloacahuesos o un palasito desguazador, porque sabes que luego los vas a poder recuperar. No te importa sacrificar una carta de estas tampoco. O sea, es decir, rankle en este mazo es especialmente bueno porque no te importa descartarte, no te importa sacrificar criaturas. Y luego incluso puedes usarlo para hacer daños extra rankle. Sí, robamos cartas los dos, pero te hago un daño con el que te mueres. Por ejemplo, eso ocurre mucho con rankle también. Es un 3-3, vuela prisa. O sea, el turno que lo juegas entra ya atacando y ya dispara su habilidad, porque seguramente vaya a hacer daño de combate. Bastante potente. Y aún así, si el rival todavía ha podido defenderse o lo que sea de todo lo que tienes, tienes 4 refugios anónimo para seguir pegando contra mazos agresivos o Castillo Nimboscuro para robar cartas extra contra mazos de control. Y ya digo, sobre el papel ves el listado del mazo y dices, va, mazo meh. Un mazo que no va a ninguna parte. Luego lo juegas y dices, pero si gana todo, ¿qué está pasando aquí? Mazo muy, muy bueno. Lo vais a ver ahora en las partidas. Lo estuve jugando Best of 3, a lo mejor de 3 partidas, para un torneo que jugamos aquí en el canal en directo en Twitch. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, twitch.tv.nagiblog.tk Estoy todos los días en directo, de domingo a jueves, de 10 a 12 de la noche, horario de España. Y bueno, podéis pasaros por allí, seguir al canal, os recomiendo el canal, vamos, os va a gustar, lo vais a pasar bien. Y nada, ahí podemos interactuar. Nada, no me enrollo más. Os dejo con las partidas. Mazo ha ganado el Strixhaven Championship y metió 5 mazos en el top 8. Seguro que es una buena elección. Venga, voy a jugar este mazo, Monoblack, agro, y voy a jugar ya. No me sé ni el listado de lo que lleva el mazo, ¿eh? Estoy loquísimo. Me da igual. Vamos a jugar. Vamos a jugar histórico, clasificatorio, pero tradicional. Tradicional, clasificatorio. Es decir, best of three con esta Monoblack agro, preparándonos para el torneo de mañana. A ver, Exode dice, yo jugué ayer la Monoblack Control Discard con el Tiny Bones y me fue bastante bien. En serio. No sé si yo si el Tiny Bones ese lo tengo y es una mítica en la cual no me gustaría mucho gastar comodines ahora mismo. No tengo muchos comodines. Espero no perder muchas partidas esta noche porque estoy en Platino 1, a puntito de subir ya a diamante y cuando estás a puntito de subir a diamante da mucha rabia perder. Es buenísimo, dice Exodez. En serio, el Tiny Bones ese. El huesitos. A ver, Dinom, ¿no te has dado cuenta que mi pair siempre es el último en terminar en tus torneos? En físico me pasa igual. Eres tú el que termina siempre el último. No me sorprende. Vale, azul, negro. O sea, Braibons, ¿vale? Braibons porque ha tirado una Inquisición de Kozilek. Braibons en principio creo que es un buen pairing para nosotros. Es posible que nos juegue el Bribón 1-3 con destello. Nunca me acuerdo del nombre. Por eso he jugado a la tierra. Aquí la parte graciosa es que nosotros metemos dos criaturas en mesa. Puedo contrarrestar una pero no las dos. Entonces ya tenemos mucha presencia en mesa. Uh, hemos metido nuestros bichos. Esto es lo que me gusta del mazo Monoblack Agro que muy rápidamente te mete tres criaturas en mesa. Mira, al final sí que era Braibons. Muy fácilmente te mete tres criaturas en mesa. Tenemos en el cementerio solo tres cartas o sea que esto está lejos de crecer. Creo que hemos ganado ya la primera partida. Ha hecho aquí una Inspiración súbita en su fase principal. No tiene maná azul le vamos a meter un engendro del... ¿O no? ¿Nos ha quitado el acto desalmado? Pensé que nos quitaría el engendro del caos. ¡Guau! Aún así estamos bien. Bastante bien. Aquí atacamos. Metemos el engendro del caos este turno que es un 4-4 bola roya que gana el solo y tenemos además tierras nevadas y refugios anónimos. Aquí este intercambio nos es favorable. O sea, en la primera partida ya digo está hecha ya prácticamente. Este bicho lo podremos recuperar incluso si queremos aunque te merece más la pena activar siempre el refugio anónimo y atacar. Y... Shadow 0021 gracias por ese follow bienvenido. Lord Moret pide predicción. Para que haya predicciones tiene que hacerlo algún moderador y no sé si habrá muchos moderadores ahora mismo. Es un poco pronto. Ah, y es coste 4 claro. El engendro del caos es coste 4 lo que pasa es que como se juega por coste 3 siempre lo vas a intentar jugar por coste 3 se te olvida que es coste 4. Vale. Nah, es mejor pegar de 6 que recuperar un 2-1 girado al final de su... Bueno, cuando tú quieras, ¿no? Pego de 6 y ya está. Se pone Lurrus en mano ¡Uy! Un arranque. Vamos a meter arranque de mesa y creo que vamos a robar carta. Porque es un daño extra le quedan 4 de vida a nosotros nos quedan 19 y ahora juegue lo que juegue va, encima juega esto si juega esto ya ha perdido o sea, es decir si hacía Lurrus y otro bicho podía bloqueando fastidiar un poquito pero así ya nos lo ha puesto en bandeja. Claro, es exactamente eso el engendro del caos es un coste oficialmente es coste 4 lo que pasa es que la habilidad te permite jugarlo por 3 y eso a veces te lleva a confusiones vale, vamos a ver no me sé este mazo vale, no miro ni el banquillo ¿y qué meteríamos contra Braibons? la verdad es que parece que el mazo es ideal contra Braibons como que siempre va a seguir bien siempre va a seguir sobrado o sea, es decir no cambiaría nada el mazo parece diseñado para ganar abrigones lo voy a jugar tal cual Dures dice Exodez lo he pensado lo de la Dures el farol te ayudaría el farol también es cierto el Lurrus es molesto sí que es cierto pero bueno tarda mucho en entrar Bored Patron buenas noches por cierto bienvenido me interesa de estos abrigones me apunto ala venga 5 tierras mulligan madre mía pero qué basura es esta nos la tenemos que quedar lógicamente no puedo hacer mulligan a 5 esta mano tiene 3 tierras o sea hace cosas me preocupa mucho el Bribón que es el 1-3 vuela no va a venir a este turno la partida anterior fue igual tiró un quitacartas y nos quitó el quitacartas no nos va a quitar el espectro de Aerorruina supongo no sería muy inteligente bueno pues ya tenemos presión en mesa de todas maneras Bribones se juega poco en histórico a ver Shadu pregunta ¿y Coria pasará a ser de histórico el mes que viene? no el mes que viene no en septiembre en septiembre las 4 colecciones más antiguas de estándard rotarán fuera de estándard y serán solamente legales en histórico o sea que y Coria hasta final de septiembre no será aquí no me importa que me bloquee al 2-1 porque bueno o sea es una buena jugada para él obviamente es una buena jugada para él de hecho mientras no tengamos anticriaturas en mano este 1-3 nos cruje nos hace bastante daño aquí tenemos que jugar con un poquito de mesura de cabeza y de cuidado no está casualmente con este no va a bloquear no le interesa el bloqueo vale perfecto me da juego tierra antes de nada podemos jugar el errante aterrador desde el cementerio por cierto cuando queramos ah solo como conjuro espérate si solo como conjuro me he equivocado no lo sabía pensaba que era a ver si instantáneo lo he leído después mal por mis partes lo habría lo habría jugado ahora se me ha ido vale problema tenemos cuatro cartas en el cementerio él tiene cuatro cartas en mano es muy probable he jugado tierra antes de atacar o sea estoy jugando desastrosamente mal vale totalmente cierto o sea estoy haciendo un desastre terrible lo que acabo de hacer jugar la tierra innecesariamente antes de atacar con el espectro de la runa me voy a centrar en la partida porque fijaos que estoy estoy opositando a jugar lo peor posible como como intentando perder aposta y no puede ser o sea estoy perdiendo e intentando perder aposta ¿no? vale le quedan nueve de vida por tanto aquí casi casi representamos daño letal vamos a atacar solamente con estos tres vale aquí la gran duda es si hinchar o no hinchar yo creo que sí porque dejamos solamente a tres de vida jugamos tierra de turno con lo cual jugamos el espectro supongo le quedan tres de vida tenemos tres atacantes y bueno cuatro atacantes contra el refugio anónimo bueno lo malo es el lurrus es cierto oiga no me esperaba esto vale y ataca con el ladrón sagaz esta es la parte que me ha sorprendido más la de perder la partida aposta yo he jugado fatal pero nuestro rival se ha superado o sea lo ha hecho peor incluso la mano es interesante interesante tenemos de todo si lo pensáis que es otra vez brigones voy a ver de qué va su mazo antes y Rodrik gracias por ese follow bienvenido wow 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 madre mía está bien porque le quitamos la búsqueda a Azcanta que le iba a poder jugar este segundo turno hemos hecho bien este confiscar pensamientos ha sido acertado tiene el lapsus que le vamos a quitar de la mano on our set quizás le quito quizás sea mejor quitarle la narset depende de si tiene la tercera tierra y roben respuesta para darnos más información vale tiene el mana azul por tanto creo que es mejor quitarle la narset sí el tifón de tiburones también es un problema a largo plazo me metes ya un bicho en mesa para tener algo de presencia si robamos tercera tierra el siguiente turno es una expert por cierto es expert de control me hace un poco extraño creo que tiene la intención de ciclar el tifón de tiburones lástima que no hemos robado tierra me vale el intercambio si cicla el tifón y nos mata el cloaca huesos de esa manera pues me vale no nos lo exilia si tuviésemos la tercera tierra es que esto ahora me parece un poco pobre pero bueno es lo que hay hey humanleux muy buenas sí hoy he empezado un poquito antes el directo que no te he dicho nada antes empezó antes el directo porque estaba haciendo un directo especial de streamriders de dungeons y bueno cuando hemos acabado pues bueno ya casi a las 10 nos hemos puesto un poquito con magic preparando un poco el torneo de mañana mañana tenemos torneo de histórico peseto loco muy buenas bienvenido ay si le falta la puerta tierra ahora que me di cuenta claro si no la robaba y no la ha robado parece ser porque no ha jugado tierra aún lo cicla en su fase principal una decisión aventurada pero lógica lástima lástima porque casi seguro que va a bloquear bloqueo no podemos jugar los anhelos del caos vamos a ver qué es lo que tienen en la mano por ahí la podredumbre madre mía la podredumbre es buena pero cuesta cuesta 5 no cuesta 4 doble negro lo tiene vale quizás le podríamos quitar es que da igual ¿no? la tierra va a ser buena contra él no tiene forma de matarla por lo menos con lo que hemos visto hasta ahora el lapsus te corta un draw o sea si se queda enderezado para el lapsus le pegamos con el refugio anónimo si robamos la cuarta tierra no ha habido suerte joder que se ha robado justo eso que mala suerte el otro bicho el otro bicho nos lo exilió claro por eso no tenemos lo malo de haberle quitado el lapsus no habría sido buena idea le habríamos dejado los dos quitacartas en mano y nos habría quitado dos cartas de la mano lo cual es malo venga va si quiere gastarse un lapsus en esto que se lo gaste me parece perfecto ha vuelto a robar tierra por cierto hey Boreisho muy buenas de vuelta que tal dice squadron que es un mazo de pacto corrompido de tainted pact ah claro no lo había pensado puede ser se sigue jugando eso en versión expert con blanco desde luego tiene lógica porque no hemos visto dos copias iguales de la misma carta es cierto tiene razón el llevar blanco le facilita el llevar solamente una copia de cada carta ahí es donde se nota y Banao buenas bueno buenas ya te he visto antes muchas gracias por la sub bienvenido de vuelta otra vez nos está ralentizando muchísimo la partida bueno es de lo que trata su mazo su mazo trata de realentizar la partida estancarla ganar todo el tiempo posible para el final si es cierto que es el mazo de pacto corrompido ganar con el pacto corrompido y el Jace supongo ahí tiene una frase el polvo es cierto gana otras tres vidillas podríamos atacar con el refugio anónimo pero ya atacaremos cuando seamos mayores que animación más guapa sabéis una cosa moraría mucho que pudieses ver la animación cuando quisieras que clicases sobre la carta y dijese que activas la animación por ejemplo algo así de ese estilo yo creo que es un buen momento para meter presión pegar de 8 en 8 espero que no tenga un removal instantáneo puede que se lo haya justo robado en este momento pero ya sería suerte ¿no? bueno de 8 en 8 no de 9 en 9 porque este hace un daño extra este arrolla vale se ha dado cuenta se te dio el emblema si vanao ¿qué emblema se te ha ido? yo estoy viendo tu emblema de 13 meses veo tu emblema de VIP tu emblema de 13 meses y tu emblema de suscriptor a través de Twitch Prime bueno volvemos a activar volveremos a pegar justo tenemos un acto desalmado para matar un posible tifón no no podemos hacer nada se muere es un problema porque nos ralentiza bastante si juego el errante le ponemos en bandeja que tiene la podredumbre así que no lo voy a hacer o sea si jugase el errante jugaría en la podredumbre seguro de hecho la va a jugar quizás igualmente vale le quedan 10 de vida a nosotros 11 cuidado a ver que tiene en mano no se come 4 otra vez chachi no podemos robar con el castillo que nos quedan 11 de vida a ver si nos vamos a morir al tonto vale voy a jugar un errante aterrador de estos sabemos que tiene la podredumbre y que nos lo va a matar pero bueno y aún así gana 3 vidas pero yo creo que ha hecho el tonto creo que gastar el absorber en esto por ganar 3 vidas yo creo que no merece la pena ahora la pregunta es hacemos cloaca a huesos y le ponemos en bandeja que tiene la podredumbre en el fondo me interesa un poco vaciarme la mano para en algún momento o sea quiero forzar que gaste la carta vale la podredumbre para poder robar alguna carta extra con el castillo de nimboscuro sin morirme yo solo y poder jugar también el errante aterrador del cementerio a ver himanleus dice la azorius que jugaste me ha molado pero no tengo comodines para mítico para mítico no será muy efectivo no de hecho y aquí tira una placar a la basura no entiendo muy bien por qué ha tirado la placar a la basura directamente teniendo además la podredumbre es decir lo dejas entrar tiras la podredumbre matas todo ya está o sea no entiendo el estrés se ha estresado mucho el rival yo creo vamos con esto le queda una tira enderezada sabemos que entra a ver el azorius gift es un mazo que mola mucho pero se ha topdequeado esto en serio se ha topdequeado justo otra podredumbre a continuación bueno el mazo azorius gift es muy bonito es divertido pero no es competitivo no es un buen mazo se puede llegar a mítico con él yo creo que sí se puede llegar a mítico pero habría que modificarlo habría que adaptarlo al metajuego que te vas encontrando no puedes jugarlo a lo loco como lo estaba jugando yo si te encuentras mucho mazo de criaturas pues le tienes que meter y a las de dios por ejemplo si te encuentras mucho mazo de control necesitarías algún contrahechizo entonces ya digo jugar a lo loco no se puede vale creo que vamos a ganar la partida bueno le quedan 12 de vida porque ha ganado otras 3 vidas más con la ferrasa al polvo porque no se ha exiliado a otra criatura no pero aquí tiene le quedan 8 nos da para me he equivocado tendría que haberlo estimulado antes de atacar me parece no daba igual no he dicho nada y metalord muchas gracias por ese follow bienvenido no se que película me he montado en la cabeza con lo de estimulado antes de atacar o no si pone dos contadores más o más o más uno siempre vale pues tenemos daño letal ah bueno nos puede gastar esto quizás y exilia alguna criatura y lookminerf gracias por ese follow también bienvenido javier melobo buenas hakata81 buenas noches también lurus sigue siendo bueno en boros cycling si si lo tienes hay que meterlo en boros cycling para el best o sea para o sea como compañero aporta algo sabes bueno pues se había el rival a top de que ha dado como 3 o 4 veces seguidas cartas que le salvaban pero hemos tenido suerte que nos hemos robado nosotros también algo bueno y buenas javier melobo buenas y abadren que tal bienvenidos para que nos hemos enfrentado nos hemos enfrentado a una a priori expert de control contra la cual vamos a meter dos coacciones pensad que los actos de salvado nos han salvado pero voy a quitarlos o sea nos han salvado porque hemos podido utilizarlos pero no son buenos contra él ha sido suerte que los hayamos podido utilizar la necromancia mola si supiésemos con certeza que es un mazo de combo de pacto corrompido pero es que no creo que sea buena contra él la necromancia le puedes quitar es que te gana de dos maneras te gana con el pacto corrompido pero también nos puede ganar ciclando un tifón de tiburones o jugándolo incluso si parece que el metajuego es favorable para este mazo pero en el mythic championship no le fue demasiado bien voy a quitarme una rankle y metemos la necromancia o es muy loco voy a meter la negromancia puede que sea buena contra contra este mazo le quitamos de hecho si hago negromancia nombraría nombraría tifón de tiburones esta tampoco es mala contra él lo de quitarnos las rankles puede ser bueno me quiero dejar los dos clientes unicidas para poder matar algún posible planeswalker es la razón voy a quitar las rankles todas las rankles fuera se van a meter jaulas el rival pues que se las meta no puedo hacer mucho contra eso es que o sea si se las mete pues se las mete no tengo nada contra eso hey electribyte buenas noches bienvenido y gines ml muchas gracias por esa suscripción a través de twitch prime primer mes muchísimas gracias bienvenido a la familia te voy a dejar de regalo un cofre de streamluts de la colección básica de regalo en tu cuenta pero como no te encuentro en streamluts te voy a dejar un mensajito privado a través de twitch vale lo que voy a hacer es meter bichos para meter presión vale te dejo un mensajito privado vale ginés muchas gracias por la sub y ya cuando me respondas sin prisa cuando puedas ya después del directo te dejo te dejo un cofre de regalo de streamluts muchas gracias y que sean muchos meses más vale voy a primero voy a atacar sin más noblejis buenas noches bienvenido por cierto hoy es mi cumple bueno electri felicidades ¿cuántos cumples ya? 15 16 ¿cuántos serás los que tenías? no sé si cumplías 14 15 o 16 14 ya tenías seguro lo que no sé si cumples 15 o si cumples 16 uuuh confiscar pensamientos creo que es un buen turno para jugar el caballero e hincharlo también es posible que nos lo mate pero bueno lo gastaré el mana igualmente en ello a ver Ginés gracias a ti me relaja verte jugar todo un descubrimiento muchas gracias yo me pongo muy nervioso cuando juego y me pongo muy tenso y me enfado mucho venga va vamos a hincharlo ahora nos lo matará en respuesta porque esto es así la vida es así sí que debería meterse jaulas contra nosotros porque tenemos muchos bichos que vuelven del cementerio pero ya digo es una monoblack no puedes hacer nada contra artefactos así que tampoco tampoco me he estresado mucho con eso oye por cierto queda un minuto para la batalla de streamriders que ahora comenzaremos de hecho no se mete jaulas no las necesita si lleva aferrarse al polvo llevará varias copias de aferrarse al polvo bueno vamos a ver si tiene otro removal para la tierra no lo tuvo pues pegada pegamos de 6 en 6 aquí tiene y no ha tenido removal y tenía 4 tierras enderezadas es decir está en una mala posición ahora mismo él y volvemos a la misma lo que sí puede ocurrir es que cicle un tifón de tiburones o alguna cosa de esas en serio no me lo esperaba también lleva por cierto lleva absorber así que si juego esto me da la sensación de que nos lo va a absorber y va a ganar 4 vidas buenas Darksep que tal bienvenido Edson Peralta muy buenas pues vamos es la segunda ronda que jugamos hemos ganado la primera contra bribones y esta segunda parece que estamos cerca de ganarla contra una expert de control no sé si la vamos a ganar pero ahora mismo está a nuestro favor la partida vamos a ver no ha tenido nada en los dos turnos anteriores no ha tenido nada para interactuar con el refugio anónimo quiero decir el tifón ahí lo tuvo pero se muere se muere se muere al menos el 4-4 se queda 2 de vida a mí ya lo he dicho antes lo que me preocupaba era el absorber ¿cuántos bichos metemos en mesa? podría haberme dejado la tierra en mano para aprovechar el espectro de arruina más adelante la metemos todos los bichos si tiene un remo al masivo y me lo mata todo pues me lo mata todo ¿qué le vamos a hacer? la vieja y fiable tierra criatura arruinando control desde el atrito village desde mucho antes la atrito village fue ya una cosa muy moderna tú quieres decir desde la factoría de misra madre mía pim pam pim pam pim pam ¿sabéis lo que se merece esto verdad? porque subimos a diamante salimos nosotros muchas gracias por esa ride volk espero que lo hayáis pasado súper bien bienvenidos todos los que venís de parte del canal de volk muchísimas gracias volk bienvenido bueno ron ldm gahel tania bandor de warlord edwin eterno giordano estelacero porque a ver o sea volk y su tropa de fuanáticos entran en tropel o sea es decir entran comiéndose el directo volk ahí con sus emotifuas tenemos una si es una grul agro tenemos una mano buenísima contra grul agro muy buena pues no grul agro es temur temur arcanist es rarísimo temur arcanist yo creo intuyo deduzco pienso que al arcanista hay que matarlo no puedes dejar vivo un arcanista porque no hay relámpago no hay relámpago pero con un simple choque también nos mata a los dos bichos y o sea si es un mazo de arcanistas el arcanista es importante que es esto élite de la guardia dracónica hechicería pone contador más uno más uno amigo nos vale la carta claro es que teníamos una mano muy buena contra él teníamos una mano bastante buena contra él a lo mejor se rinde ¿no? después de esto ya os decía la mano era potente aquí ya lo bajamos a 10 de vida serías muy sorprendente que llevase ira de la tormenta o algo así para matarnos todo buenas Gab bienvenido Junkuri buenas noches Ledgrainer buenas noches también hoy he empezado un poquito antes porque hemos estado haciendo stream de stream riders aquí ya nos da igual de hecho representamos daño letal tiene que bloquear al caballero tiene que bloquear al caballero a la región de ébano porque si no ah no no nos falta un daño nos faltaría un daño nada metemos a este señor y listo estaba ahí la duda ¿no? de darle más 3 más 3 a este y dejarlo a uno de vida o meter un engendro del caos volador que seguro bueno a ver ojo con esto que con el rechazo decisivo y esta elite 4-4 nos puede matar el engendro del caos nada pero nosotros bueno ojo espérate tendría un 5-5 para bloquear y sobrevive y no lo mata bueno pero es que este le sobrepasa es que el caballero de la legión de ébano es más grande que la elite de la guardia de aracónica siempre y este vuela o sea buenas noches Scober bienvenido electribeid pregunta ¿qué llevas contra control? ¿me preguntas a mí? a ver lleva 4 confiscar pensamientos y 2 inquisición de kozilek ya está de hecho no lleva mucho de nada el mazo bueno tiene que bloquear al caballero a la legión de ébano el cual hinchamos le aplasta o sea lo dejamos a uno de vida vamos a ver que le queda en su manita vale pues nada ha perdido ¿no? se va a rendir antes de que elija carta os lo he dicho se va a rendir antes de que elija la carta estaba leyéndola porque realmente es que lleva un mazo mural el rival juega una temur de hechicería no creo que sea un buen mazo hemos visto que sus criaturas son muy importantes de hecho el fin de la legión creo que el fin de la legión puede ser bastante bueno contra él voy a meter un par de fin de la legión me gusta confiscar pensamientos me gusta ser el jefe de sangre creo que los bichos pequeños los errante aterrador y que lo acabo eso son un pelín reguleros contra él dado que esos bichos enseguida o son 1-3 o son 2-2 que van a crecer a 3-3 muy fácilmente así que seguramente si nos metemos mucho anticriaturas él no puede hacer prácticamente nada ¿no? y los actos desalmados no son buenos contra él porque no matan criaturas con contadores así que acto desalmado no bueno tampoco es tan malo realmente si le quitas 3 contadores a una criatura la dejas mucho más pequeñita también entonces tenemos 2 actos desalmados de base y 2 fin de la legión voy a quitarme un culacahuesos y un errante aterrador más para meter un acto desalmado más como mínimo arrollar y vínculo vital mola es que los actos desalmados son buenos porque matan carniceros de la hora del terror pero puede que los otros bichillos solamente los reduzcan en tamaño mea los vamos a tener igualmente son son bueno si la tierra que tierra he leído el chat y leo la tierra falta un nevado ah vale se refería a que activase mi tierra si no mi tierra yo no podía activarla porque me faltaba una tierra nevada efectivamente esta mano es bastante mala pero de primer turno le podemos quitar su bicho de coste 2 con un poquito de suerte voy a empezar con la equisición de kozilek por no pagar las dos vidas de primeras no tiene ni siquiera tiene un bicho de primer turno creo que le voy a quitar la iteración expresiva esperemos que no haga ja justo y nos haga bicho de segundo turno vale no hay bicho de segundo turno de hecho ya sus bichos van a tener problemas voy a empezar con el espectro de aerorruina porque si lo mata con el erosionar nos da un poco igual ya volverá más adelante y de hecho es una buena jugada el siguiente turno tierra confiscar pensamientos y rejugar espectro de aerorruina cosecha abundante va a decir no tierra lógicamente y le sale salir por la fuerza vale el problema del mazo del rival es lo que le pasa a todos los mazos de hechicería los mazos de hechicería que tienen 8 o 12 criaturas nada más y claro con tan pocas criaturas pues si no tienes criatura la lías ey nemetis muchas gracias por ese follow bienvenido aquí nos ha humillado bastante por cierto el rival porque nos ha jugado el rocío de magma que nos exhibe la criatura voy a jugar tierra antes de nada vamos a hacer vamos a hacer confiscar pensamientos ¿qué queréis que le quitemos? el erosionar o el rechazo decisivo le voy a quitar el erosionar para que nos mate este bicho quizás habría que haberle quitado el rechazo decisivo que es mejor carta en general optar le ha ocurrido lo de no me salen los bichos y cuando le salgan se lo vamos a quitar bueno por cierto muy buenas noches a todos muchas gracias por estar por ahí he empezado el directo un poquito antes os aviso porque hemos estado haciendo un directo especial de stream riders de dungeons y ahora ya estamos con magic a tope estoy preparando un poco el torneo de mañana mañana aquí en el canal tenemos torneo de histórico best of three y estoy practicando un poquito de best of three con esta monoblack agro llevamos dos rondas jugadas hemos ganado las dos hemos ganado primero contra bribones y después contra expert de control digo expert de control porque realmente tampoco sabemos más del mazo el mazo anterior no nos llegó a revelar digamos su su estrategia claramente ganadora o sea era un expert de control que lo único que jugó de win condition fueron los tifones y gran cutlas gracias por el follow bienvenido ay no ay sí ay no he dicho porque no tengo el doble negro para jugar el engendro del caos que habría sido un buen momento para jugarlo pero bueno ya está ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? expert singleton claro al no llegamos a ver ni siquiera una carta repetida o sí sí creo que llegamos a ver una carta repetida ahora que lo pienso y esa carta repetida espérate que no sea de criatura si llego a jugar dos tifones de tiburones puede ser creo que sí tiro dos tifones de tiburones el rival esta partida ya está ganada creo esta animación está guapísima le vamos a proponer a wizards of the coast una idea magistral esto es luchar ¿no? lucha lucha porque digo aunque luche sabes que al menos este bicho muere contra cualquiera de los tres y Asunato dice con la élite draconiana he llegado a hacer más de 10 millones de daño una risa si no fuera tan off meta en serio porque duplicas o sea bueno me imagino que habrás hecho mil aberraciones para que esto pegue 10 millones claro pero mola mola hacer esas cosas bueno pues otro 2-0 llevamos 3 3 victorias seguidas con la monoblack agro 2-0 las 3 victorias por cierto así que bastante bien si el mazo de antes no sé la esperesa de control parecía singleton si parecía que no llevaba dos copias iguales de la misma carta pero tampoco me fijé mucho en el asunto y lo que nos hizo pensar que a lo mejor llevaba pacto corrompido ¿no? que ganaba con el combo de pacto pacto corrompido con jace por ejemplo pero me parece que si llego a jugar dos dos tifón de tiburones puede ser no estoy muy seguro nicole gómez buenas noches a ver rafa te dice ahora entiendo lo de las fotos de comida y el spam claro que ya has descubierto la sección privada del discord exclusivo para vástagos nemetis buenas noches por cierto una lástima que las animaciones de las míticas sean cada vez más pochas sí cada vez son peores y cada vez hay menos animaciones de cartas y lo que he dicho antes molaría que las animaciones pudieses ponerlas cuando tú quisieras que si la carta está en juego pudieses clicarla y saltase la animación porque sí estaría guay eso por cierto antes hace un rato hablábamos del mazo de pestes el mazo de pestes ahora mismo en estándard no es competitivo es jugable espero es un tier 3 no vas a ir a ningún lado con ese mazo esta es una de las cartas clave del mazo de pestes o el mazo de hechicería golgar y pestes bueno como lo queráis llamar y mola bastante el mazo a ver si llega septiembre rota estándard y tenemos un formato sano en el cual podamos jugarlo a ver Asunato dice que se lesña contadores de hechizos de repente tiras la carta que por cada hechizo que juegues se copia y pone aún más contadores sí, sí me imaginaba cosas de ese estilo eso sí jugando contra chispitas o contra alguien muy despistado ¿no? a ver Jovis Will buenas noches por cierto bienvenido con la rotación estándard va a dar un giro de 180 grados yo que no soy mucho de estándard tengo hype la verdad yo igual aparte de que es necesario va a ser muy bueno es que va a ser bueno muchos mazos que eran injugables van a pasar a ser jugables esperemos que Iced Dragons no sea demasiado poderosa porque Iced Dragons se queda prácticamente entera ¿no? de hecho creo que se queda entera ¿no pierde ni una carta Iced Dragons? Iced Dragons va a ser un problema van a reinar los mazos de turnos dice Asunato es que ese es el problema Iced Dragons y los mazos de turnos pero bueno no va a ser peor que antes supongo voy a meter bichos porque tenemos tenemos la sed del jefe de sangre para matar esta dragonada es una Iced Spells ¿se sigue jugando Iced Spells? en estándar no lo sabía pensaba que ya no se jugaba en estándar los gigantes y borrower pero no los necesita ah bueno es verdad el mazo de dragones pierde los ladronzuelos atrevidos que es verdad no son cruciales se puede cambiar por otra carta similar de efecto y el gigante aplastabuesa es que lo cambias por otra chispa efectivamente no es una gran pérdida cierto y el tomo y la disputa pero es más de lo mismo efectivamente no se pierde el dragón del puente dorado no se pierde la epifanía de Ulrun lo que es el el núcleo principal del mazo va a seguir estando nada ah bueno espérate estamos en histórico no es Iced Spells bueno si es una Iced Spells porque si no no jugaría dragonada pero es una Iced Fenix las Iced Fenix llevan todas dragonada es que a lo mejor no tengo ni idea a lo mejor no llevan es Iced Fenix hey Víctor buenas noches bienvenido es que estaba pensando que estábamos jugando estándar como estábamos hablando de estándar bueno guardo muy buenas noches ¿cuál es esta canción? espérate a ver si te lo puedo averiguar a ver si te lo puedo averiguar damos un segundo esta canción es esta electro electro guión light and jordan kelvin james wait for you bueno lo que pone ahí vale fit Anna y Beth lo ves ¿no? se ve ahí más o menos ese es el nombre de la canción lo habéis visto ¿verdad? y si no hacéis un clip y lo guardáis en vuestros corazones o habéis hecho un pantalazo también de la imagen ¿qué estaba diciendo? ah estaba diciendo que guardo muchas gracias guardo por esos dos meses de suscripción gracias por quedarte gracias por repetir suscripción en el canal te dejo tu cofrecito de streambloods de la colección básica ya lo tienes ahí de regalo en tu cuenta mucha suerte con él Mario Ronda muy buenas noches Mario gracias por estar por aquí me alegro de verte es verdad el rival ha estado media hora para resolver un 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 optar y recuperar un fénix del cementerio la verdad es que lo tenía que pensar si no ataca lo tenemos que matar y esta es buena también contra él vale lo dejamos ya en 5 de vida creo que no es bueno darle de robar cartas ¿verdad? tampoco quiero descartar carta porque es un removal lo necesitamos Shazam en el móvil te lo dice al momento Shazam también detecta las canciones que no tienen copyright porque estas canciones no tienen copyright vale veamos cementerio mano y biblioteca las exilia pero pon un token 2-2 por cada una de ellas esto es contra cementerios vamos a meter los dos faroles contra él y los dos quedarse en blanco los dos faroles y los dos quedarse en blanco vamos a meter contra él el fin de la legión solamente es para criaturas de fuerza o sea de coste 2 o menos vale veamos rankel no me parece especialmente buena contra él voy a quitar una nada más de todas maneras voy a quitar una rankel voy a quitar un cloaca hueso y un errante aterrador y nos sobra una carta más todavía me quiero dejar un par de sed del jefe de sangre un par de actores desalmados también las inquisiciones de Kozilek no son ninguna maravilla confiscar pensamiento voy a quitar y aquí está también en cabello la región de Ivano venga va está hecho está hecho no voy a pensar más a ver nanito picolini dice yo hoy he jugado 10 partidas en partida amistosa y de ellas me han jugado 6 artimañas de Tibalt eso me pasó el otro día algo parecido es rarísimo enciendo magic arena y me pongo a jugar partida amistosa y 4 partidas 4 artimañas de Tibalt seguidas no recordé a qué pasó después pero las 4 primeras fueron artimañas de Tibalt muy raro verdad a ver fagnandes buenas noches 24 tierras no son muchas en una monoblack agro o es por el espectro este mazo lleva 24 tierras son muchas yo a priori pensaría que son muchas pero es la del protour esta monoblack agro no la he inventado yo ni es diseño mío ni nada la he copiado directamente del del street 7 championship del fin de semana así que lo que lleva es lo que el jugador ha elegido que lleve no tenemos criaturas habrá que quitarse esta rank la mano es mala me quito la rank es que esta que entra es la última carta que quiero en mano prefiero tener 3 tierras y 3 hechizos que puedo jugar voy a empezar con la sí voy a empezar con la adquisición de Kozilek que es más restrictiva a ver si luego el confiscar pensamientos va a fallar y aquí creo que el saqueo infiel es la carta a quitar le voy a quitar el saqueo infiel roba 2 descarta 2 ya empieza a encontrar fénix y cosas de hecho el primer turno podría haber empezado así y no lo ha hecho el farol no se lo va a esperar le va a crujir el farol cuando se lo hagamos wow iteración expresiva afuera yo creo y metemos bichina en mesa saqueo infiel es una carta que debería estar prohibida no es una carta para histórico es una carta demasiado buena para histórico de hecho es tan buena que está prohibida en modern es que es el ancestral rojo es que robas 2 por un mana 2 veces además luego pagando 3 robas otras 2 más es demasiado buena ah pero te tienes que descartar no no pero es que te descartas de cartas que quieres que se vayan al cementerio se ha robado una iteración expresiva va a top deck pero oye el relámpago prohibido efectivamente como me recuerda a sunato dejemos la inspiración súbita es una carta que casi no tiene fuerza no tiene casi poder en vintage estar restringida a uno en legacy está prohibido la inspiración súbita en legacy está prohibida la inspiración súbita en modern no la han llegado a editar sencillamente porque es demasiado buena venga vamos a cargar ese saqueo infiel no sé si robar carta con el farol quizás tendríamos que haber jugado el segundo es que me quiero guardar actos armados por si juega algún bicho a poder matarlo en legacy no está prohibido el brainstorm se pueden llevar cuatro brainstorm en legacy mucho poder para legacy pero sí no me sorprende o sea siempre ha estado el rayo el rayo baneado sí el relámpago baneado pero cuidado brainstorm saqueo infiel todo eso permitido ¿no? mira anadicto pecorine le tiene ganas al poder de mythics creo que voy a robar carta que caca ¿eh? porque la gente juega espiral de lava ¿por qué me exilian mis bichos? ¿yo qué les he hecho? ¿esto cuesta uno? no exilia el cementerio by the face qué pasada lo voy a jugar ya le vamos a quitar las ganas de andar piruleando con fénix y con cosas joder qué bueno es el farol venga planificación estratégica el poder de mythics de mythics el problema de esa carta es que es demasiado poderosa pero es que se veía kilómetros que era demasiado poderosa por cierto Berto buenas noches ah qué asquito esta carta era crucial a ver si llevamos un pantano nevado una una tierra no es que nos faltan dos tierras nevadas para poder estamos lejos todavía él también está lejos de poder ganar esta partida lógicamente tiene puro removal sí hey cuánta manía buenas noches va a f6 buenas noches también bienvenido qué cartaza el caballero de la legión de ébano tiene 10.923 habilidades pero se siente equilibrada qué buena es es cierto es increíblemente buena qué cartaza yo no sé si está yo creo que está un poco overpower esta carta por un maná es un 1-2 ya sólo con eso ya está ya está un poquito overpower aquí podemos robar carta extra por cierto a partir de este momento lo cual se va a agradecer mucho con el castillo nimboscuro ahí viene la dragonada el problema de la dragonada es que cuando juega un hechizo va a crecer aquí cuando robe la va a hacer crecer ya verás en respuesta ¿no? buenas noticias entonces vale quiero forzarle a que juegue un hechizo en respuesta a este confiscar pensamientos para poder matarle dragonada en respuesta al contador que va a poner sabéis o al menos tener la información de que tiene en mano entonces el isamaru está roto claro que está roto pero pero es legendario o sea lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que por 1 un 1-2 ya tiene unas stats de fuerza y resistencia por encima de la media que por 1 es un 1-1 lo normal solo con eso ya está por encima de la media pero es que luego tiene una habilidad que le da más 3-3 y que puedes pagar todas las veces que quieras o sea puede ser un 20-20 un 100-100 un millón un millón por un maná esta carta esta habilidad esta habilidad es desproporcionada para su coste y luego además por si fuese poco puede crecer siempre que tú quieras basta con que tú o el rival pierdan 4 vidas es un buen momento para exilarle las cartas del cementerio ¿verdad? es un buen momento para exilarle todo y que falle el final de promesa porque el final de promesa le iba a dar mucha ventaja de cartas y estaba ya en 8 de vida y pegábamos 4 con los cloaca huesos y 4 con los refugios o animos pues bueno no os digo nada pero vamos 4-0 esta noche con la monoblack agro 4-0 hemos ganado a Esper de Control a Braibons ahora a Izzet Fenix y antes jugamos a una Temur de hechicería la Temur de hechicería lógicamente es un mazo que está fuera de metajuego pero hemos ganado las 4 rondas best of 3 que hemos jugado esta noche a ver por cierto que os leo un poquito por el chat por aquí si bueno Javi ya me entiendes tomas el Isamaru era por un mana blanco un 2-2 ya era buenísimo ojo es que el Isamaru estaba roto es que cuando salió el Isamaru sencillamente escupió sobre el león de la sabana que era por un 1-2-1 y era una de las mejores criaturas de la historia en ese momento el león de la sabana se jugaba en estándar el león de la sabana en aquella época bueno si estaba en estándar pero se jugaba en competitivo se jugaba el león de la sabana en aquellos tiempos como una carta buena y se leo el Isamaru pero el Isamaru tiene una desventaja que es legendario y no tiene ningún tipo de habilidad pero es que este bicho tiene dos habilidades tochísimas Alexandrite Bonanit ¿qué tal? ¿cómo estamos? este mazo debería aparecer en Cardboard Life si ponéis exclamación deck está muerto CBL dice Víctor no me fastidio voy a tener que cambiarme de empresa o sea no funciona no estaba no estaba actualizado estaba ahí ojo ahí llevo llevo media hora o 40 minutos jugando y nadie me ha dicho nada no me había fijado que no estaba funcionando ¿no? el león de la sabana era raro y ahora es infrecuente eso lo dice todo de hecho ahora han sacado muchas infrecuentes que son por un mana un 2-1 con habilidades extras y son infrecuentes ¿no? buenas buenas a todos buenas Dani Beth Zamora por cierto ¿cómo va cómo va Streamriders antes de la siguiente partida? 3 minutos vale vamos a hacer lo siguiente voy a ir a pillar un poco más de agua buenas noches Galbag bienvenido el Mastin de Konda bueno voy a voy a pillar un poquito más de agua esperamos 2 minutitos empezamos la batalla somos por cierto somos 53 participantes en esta batalla y luego ya seguimos con Magic bueno Víctor gracias por haberte pasado no trabajes mucho un abrazo dadme un segundito voy a por agua y hacemos la batalla de Streamriders a continuación vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Me equivoco en muchas otras cartas del análisis En el velo macho acerté Yo dije, ojo al velo macho, me parece buenísimo Te permite jugar cartas gratis desde el top Es un 5-5, vuela, prisa, vigilancia Es que es tochísimo Cuesta 7 ¿Y qué? 7 no es tanto para estándar Y en otros formatos lo puedes reanimar fácilmente Me pareció una carta que era buenísima En el velo macho sí que acerté Igual que en su día, hace un par de años Acerté con el... ¿Cómo se llama? El que costaba 7 también Que robaba permanentes al rival, joder El mago, era un mago, era un hechicero No me acuerdo cómo se llamaba Ahí también dije, este me parece de las mejores cartas ¿Era de M19 o de M20? No estoy seguro No sé si era M19 o de M20 Vale, Rack 2 ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué asco! Tengo que quitar el carnicero yo creo Aquí le quito el croxa Venga va, le quitamos el segundo turno Le quito el segundo turno del croxa La verdad es que tiene tierras Tiene tierras para jugar el croxa de cuarto turno Vale Y a ver, engendro del caos Contra una Rack 2 de este estilo Rack 2 Sacrifice Engendro del caos del tercer turno Va a ser muy duro, ¿no? Juan Tamariz está roto No, no era Juan Tamariz No era ese tipo de mago Agente de la tradición Gracias, Fagnandes Eso El agente de la tradición Yo también vi que era una carta Tremendamente buena en su momento Ahí acerté Nos falta un mana para esto Qué lástima, ¿eh? Las voladoras se comen a la Rack 2 Sacrifice Siempre les ocurre Que les acaban pasando por encima Este tipo de criaturas ¿Te atreves algún día A echarte un cube? ¿Un cube? ¡Ah! A lo mejor algún día Estaría gracioso, ¿verdad? Echarnos un cube Lo tendré en cuenta, Javi Lo tendré en cuenta A ver si me animo A echar ese cube Podríamos atacar con todo Voy a atacar con todo Conservo las cartas de la mano Ya ni bloquea Ya se rinde Y se fuera Seguro Pérez pregunta Que si va a haber predicciones Si los moderadores Quieren hacer predicciones Habrá predicciones Vale, vamos a ver Es que ha jugado cartas A ver, se han puesto De una otra vez Las ragdos Estas agresivas Con carniceros Con croxas ¿Sabéis que es muy bueno Contra eso? Findre a legión ¡Wow! Findre a legión Los dos para adentro Es buenísimo Contra croxas Es buenísimo Contra El carnicero No, con el Bueno, el de la hora del terror El carnicero de la hora del terror Que antes hace un rato Dije carnicero Cuando quería decir arcanista Va a estar bien Esto es bueno También contra él Le quitamos el cementerio Esto es bueno Contra él Es que al final Claro, todo es bueno Contra él A ver, ¿qué nos vamos a quitar? Lo mismo de antes Los bichos pequeños Yo es que voy a quitar Un arrankel Voy a quitarme Un par de bichos pequeñitos Un errante Y un cloacahuesos Y hemos hecho Un hueco extra Que podría ser Para un farol Para el quedarse en blanco Me parece buenísimo esto Contra él Pero ojo También hay otros bichos Que hay que matar Tiene muchos bichos peligrosos Ese mazo Claro que también Tenemos que quitar cartas Para quitárselos de la mano Antes de que entre en mesa Vale, hemos metido Un quedarse en blanco Creo que está bien Llevar uno Y quizás un farol también Voy a quitar otro Aránkel más Aránkel es buena Pero Eh Venga Una de cada A ver que os lea Que me he perdido Sí, Makarm Buenas noches Ya acaban Alguien acaba de comentarlo De que han prohibido El La distorsión temporal Ariatas 12 También buenas noches También lo dice por ahí La mano Tiene buenas criaturas Pero no tiene nada De Disrupción A lo mejor Tendría que haber hecho Mulligan Esta mano Muy pronto Muy pronto Para que ese bicho Toque mesa No bloqueará El deck El deck Jeskai acaba de morir Con el baneo Obviamente sí O sea Es que sin la distorsión temporal El mazo no hace nada O sea El mazo era bueno Por la distorsión temporal Yo creo que el mazo Jeskai de turn Es que se llamaba Jeskai turns No se llamaba Jeskai turns Por casualidad O sea Jeskai turns Por los turnos Si pierde los turnos Pues ya no hace lo mismo Nos ha quitado Rankle Ah No podemos bloquear a este Pero no ataca Tampoco ¿Por qué no ha atacado? No bloquea Pues hemos hecho Un pequeño top deck Sabéis que Lo he dicho antes Lo he dicho antes Y lo digo siempre Que juego contra Rankdos de este estilo Los bichos voladores Las criaturas voladoras Siempre le suponen Muchos problemas a él A las Rankdos Sacrifier De este estilo Por cierto Aquí el error Que ha cometido Yo creo Es el no haber atacado Antes con el carnicero No atacó con él Antes Y ahora Lo ha bloqueado Es decir Como que ha perdido Un turno entero con él A ver si tuviese Y ataca ahora No entiendo muy bien Vamos para adelante ¿No? Si tiene un A ver Lo que le salva Es que tenga Un Reclamará el primogénito Aquí lo que pasa Aquí lo que pasa Es que con la sacerdotisa Y el carnicero Nos puede freír Dos bichos por lo menos Fácilmente Segador Vale Va a perder muchas vidas Y otra sacerdotisa Vale Nos mata Con el carnicero El parásito Y con la sacerdotisa Nos obliga a sacrificar El otro carnicero La buena noticia Es que tenemos Un parásito en mano Y otro en el cementerio Que podemos recuperar Y que por el camino Él pierde vidas A ver Azok pregunta Que si creo Que hay alguna otra carta Que debería estar baneada Si Aparte de la distorsión temporal La inspiración súbita O brainstorm Y el saqueo infiel O faithless looting Esas cartas No deberían estar en histórico Están prohibidas O vetadas En sus respectivos formatos En los que existen Son cartas Que no deberían existir Esta es buena Contraer ahora mismo Le va a doler Me siento incluso mal Vale Aquí tiene que Echar un bloquear Con lo cual Se queda Se queda 3 Pero roba carta Quizás tendría que haber Tirado esto Antes de que robase No es mala esta Ahora Quedarse en blanco Se acaba de quedar en blanco Se ha quedado pálido El rival No en blanco Se ha quedado blanco No en blanco Voy a jugar este Que tenemos en mano Y el que tenemos En el cementerio Pues ya otro día Al menos Esas prohibidas Como os digo Y yo creo Que deberían prohibir También Anhelo de la mente Y zarcillos de agonía Antes de que Antes de que Se lia con esas cartas Y dragon storm Igual Si es que A ver Es que no deberían haberlas sacado Al final Ha sido la avaricia La avaricia De De intentar Sacar más Y más dinero A la gente Nos la ha liado Aquí un poquito Entre la chandra Y la sacerotisa Nos la ha liado Bastante De hecho Se nos van a acabar Cuando se nos acaben Las criaturas del cementerio Vamos a estar contra la pared Hombre Si roba tierra Pues se acabó la partida Claro No pero es que Roba dos cartas Veis Ha robado tierra Pero es que roba Otra carta más Con la sacerotisa Y ojo Que nos está haciendo Cuatro daños por turno Los dos daños De la sacerotisa Y los dos daños Del ataque de los tokens El rival no ataca Con los tokens Va sobrado No lo necesita Y ojo Que el parásito Lo podemos jugar Al final del turno No Venga O sea No Hola Me llaman El topdekeador Es que topdekeador Bomba tras bomba También es cierto Que está robando Dos cartas por turno Y eso ayuda Pues nada 5-0 5-0 Con la monoblac agro Hemos ganado a todo O sea Hemos ganado A Izzet Fenix A Expert de Control O sea Hemos ganado Todos los mazos A los que nos hemos enfrentado De muy diferentes tipos No parece que vaya mal El mazo La verdad Buena sensación Está dando Yo también quiero Un meta De comunes infrecuentes Ojalá Prueba un mazo Con Married Leitch Ay Es que no está En histórico Si estuviese Si estuviese Bueno No des ideas Como des ideas Van a acabar sacando Married Leitch También en histérico En histórico Digo histérico A ver Markorek No todos los rivales Son los de monoblac Jejeje A ver Yo me quería armar Este mazo Y creo que Banearán la Inquisición De Kozilek Pero no Como van a banear La Inquisición De Kozilek Lo dices de broma ¿No? La Inquisición De Kozilek No la van a banear Jamás Es simplemente Una Una buena carta Sin más Ya está Pero no es Una carta baneable Eso sí Si el negro Tiene Es que el color negro Tiene Confiscar pensamientos En Inquisición De Kozilek Creo que el blanco Se merecería Por lo menos El camino al exilio El path to exile No salimos nunca Es increíble Es increíble Ey Gustibert Lo prometiste antes ¿No? Tres meses De suscripción Muchísimas gracias Por esos tres meses Te voy a dejar Tu cofrecito De streamloots De regalo De la colección básica De regalo En tu cuenta Ya lo tienes ahí Muchas gracias Mucha suerte Con el cofre Como digo El blanco Debería tener El path to exile El path to exile O las espadas En guaranías Han tenido la oportunidad De sacarlas Y no las han querido Sacarlas Han prohibido En histórico Las han vetado En histórico Vamos a decir Y el rojo Se merece el relámpago ¿No? El verde No se merece más cosas Ya está demasiado roto El verde Y el azul Lo mismo Se viene la petición Del relámpago Hacemos un Change.org Del relámpago A ver Si que puedes llegar A poner Married Lates En histórico Lo que no son Lo que no con los abismos Sino con un encant Me Que sacaron en histórico Creo Pero por ¿Qué necesidad? ¿Sabéis cuál es la única necesidad De sacar esas cartas En histórico? Vender Ganar dinero Es la única necesidad La única necesidad De sacar estas cartas Que luego acaban prohibiendo Es para vender Y ganar más dinero Y se van cargando El juego Y lo peor De todo Es esa Pobre experiencia negativa Que reciben los jugadores ¿Vale? O sea Lo malo es El sufrimiento ¿Vale? Porque la gente se deja su dinero Que cuesta Cuesta mucho trabajo En el dinero Su tiempo Su dedicación Su ilusión Se la roban A base de sacar cartas Que saben que No deberían estar ¿Por qué quieres sacar La de Married Lates? Para correr el riesgo De que algún día Encuentre una carta Con la que conven Histórico Y rompa el formato Es como lo de sacar La El anhelo de la mente O el poder de Mithix O la distorsión temporal Es que era cuestión de tiempo Que se acabase liando Con ese tipo de cartas Claro Negro Rojo Mensajero De Bumat Creo que voy a meter Dos bichos Este turno En mesa Es que Es que no sé Lo que tiene en mano Creo que lo inteligente Sería La Inquisición Vamos a ver Qué es lo que tiene en mano Antes de seguir Metiendo cosas en mesa Madre mía Y tiene rojo ¿Eh? Ay Dios Todo problemas Le voy a quitar El carnicero Que yo creo que es La carta más Más fea En esa mesa Le damos Le damos vidilla Porque le permitimos Hacer un gigante Aplasta huesos A uno de estos Pero tampoco es tan grave Está bien así Creo que esta es la carta A quitar Que esta carta gana sola Uh Vaya top deck No ha estado mal Buah Este sí que es un Este sí que ha sido Un top deck Fuera el gigante Aplastagosos Mira que era enderezado A ver si hincha El caballero A la legión de ébano Y en respuesta Se lo matamos No me fastidies Bueno pues el caballero A la legión de ébano Sigue vivo Pero tenemos que matar El ladrón de los ricos Porque la ventaja De cartas que le puede dar El ladrón de los ricos No podemos asumirla Ojo que nos acaba ganando A ver pegamos 7 Y el pega como mucho Pega 5 De hecho somos letales En dos ataques Así que voy a hacerle Perder vida Voy a hacerle perder vida Porque si le quedan 4 El siguiente turno La rankel le mata Salvo que justo Rebo un removal Contra la rankel Que viendo su mazo Es muy posible Que no pueda frenar Esta rankel Y el como mucho Pega 3 Y 3-6 Como muchísimo No nos puede ganar Vale Se queda bloqueando Cualquier cosa Que quiera hacer Le va a costar Mucho maná Cualquier cosa importante Como esto Quiero decir O muchas cartas De la mano Dos cartas Pierde de la mano Por ejemplo Y roba 4 Vale Vamos a ver Vale Engendro del caos Pero tenemos respuesta Así que Pues otra victoria La saca Esta partida Realmente se nos ha complicado Desde el primer momento Una Rakdos Rakdos Súper agresiva Muy parecida A la nuestra Peligrosísima Que nos metemos Contra ese mazo Yo creo que Fin de la legión De nuevo Vuelve a ser importante Ojo Azote De las aeroruinas Puede ser Divertido En este emparejamiento También la lanza sombría Puede que no sea mala Más uno Más uno Arrollar vínculo vital Voy a meter la lanza sombría Voy a meter Dos actores armados más Y voy a meter No sé si meter los azotes Voy a meter los azotes Vamos a meter los azotes Y vamos a quitarnos A ver ¿Qué nos quitamos aquí del mazo? Las Rankles No son buenas No son demasiado buenas En este emparejamiento Porque él tiene muchos bichos Y engendros del caos Voy a quitar las Rankles Creo Las Rankles se van fuera Todo lo demás Que sea criatura Se va a quedar Voy a quitar Un errante aterrador Un culo a cahuesos Los quitacartas Son importantes Hemos ganado gracias A los quitacartas Pero quizás Podríamos quitar Confiscar pensamientos Para no perder tantas Tantas vidas Aunque tengamos Un par de azotes De las Errorneas No me quiero No me quiero pasar Y un parásito desguazador Que no puede bloquear Al igual que el espectro Buenas noches Vicente y punto Bienvenido Bueno muchas Gracias a todos Que estéis por aquí Muy buenas noches A todos ¿Cómo estáis? Rasca Buenas noches Venga va Vamos a probar así A ver si así funciona la cosa Buenas DuckTales ¿Qué tal? También buenas noches ¿Por qué la gente dice La Rankel? Se llama maestro de las bromas Es un tío ¿Qué dices? Pues que se cambie el nombre No sé Aquí sale el nombre en inglés ¿Sabes por qué se dice La Rankel? Porque es un hada Y a las hadas Suelen referirse a ellas En femenino Igual que a las liebres Las liebres Te refieres a ellas En femenino O a las palomas Aunque sean macho No sé si te convencerá Mi argumento Pero es el único argumento Que tengo Entonces por eso Porque el genérico Es femenino Lo típico que decimos Siempre de Ay es que Utiliza lenguaje inclusivo No no Es que hay palabras Que su genérico Es en masculino Y hay palabras que su genérico Como la liebre O la paloma O tal Son en femenino Ocurre bastante O sea No ocurre tanto Como en masculino Pero también Ocurre en femenino Creo que vamos a Es que es muy complicado Voy a tirar La inquisición de Kozilek A ver qué es lo que tiene Y ya tomamos decisiones Uy Ya sabemos lo que tiene Acaba de perder la partida O sea Es decir Su siguiente jugada Es un engendro del caos Del cuarto turno O una filoascua De sexto turno A priori Todo lo demás tierras Y una carta Que acaba de top de kear Que seguro que es la carta ideal Seguro que es otro ladrón De los ricos Vale Buen robo Buen robo Que nos permite jugar Dos criaturas En el mismo turno Y el siguiente turno Tenemos Removal Removal Es decir Sus pocas 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 criaturas De momento sabemos Que tiene una nada más Van a morir Bajo nuestro Removal Lástima Que esto es un 0-0 No Hada Es femenino La palabra Lo que pasa es que El determinante artículo singular Se dice el Hada Pero cualquier otro determinante Se dice en femenino Las hadas Esa hada Hada es una palabra femenina Es como el hacha Hacha es una palabra femenina Pero el determinante artículo singular Se utiliza el hacha Luego el resto de determinantes Se utilizan los femeninos Las hachas Esas hachas Ya tú sabes ¿No? Aquí hinchar es muy tentador Porque esto ya crece Pero y si justo se ha robado Un gigante aplasta huesos Nos cruje ¿No? Por si acaso Metemos más Más foder en mesa Más bichos en mesa Más tal Bill Carson Dice muy bien explicado Vamos Son cosas que os enseñan En el colegio de pequeños Supongo Deberíais saberlas todos Y aquí a lo mejor El rival incluso se llega a rendir Después de esta jugada ¿Cuándo he regresado a la lengua De segundo de bachidrato? Dice Aneric Lo sé Lo sé Le matamos antes del bloqueo El bicho Yo creo que sí Se lo matamos antes del bloqueo Y listo Y ya está Granada otra vez 6-0 Me parece que nos ponemos Después de esta partida 6-0 en Best of 3 En histórico En diamante Joder Porque la Monoblack La Monoblack agro esta Se estuvo jugando el fin de semana En el Strix Heaven Championship Y no le fue muy bien Sin embargo Hemos llegado nosotros hoy aquí Y es que hemos ganado Todas las partidas No se habrá metido Remover al masivo ¿Verdad? Os imaginéis Que ahora hace ira de Dios O algo No debería ¿No? Estos mazos jamás Deberían llevar Remover al masivo Domingo a la Rai Ya dice Markoriak El Petru 12 Mañana entra el Baneo En el torneo Esta mano es Murigan ¿Qué lleva el rival? Jorion Esta mano es más jugable Y como lleva un Jorion De compañero Voy a quitarme el Remover Vamos con los bichillos ¿Qué bicho es mejor? No, no sé No, no Cromo no No voy a jugar En clasificatoria El mazo de búsqueda Del tesoro No me vas a engañar Para que haga eso ¿Qué ha jugado él por cierto? Una tierra nevada Doble de estas Verde-negra Y ahora una verde-azul nevada Verde-azul que no es nevada Quiero decir, perdón Y un explorar ¿Qué es esto? Evidentemente no voy a jugar El parásito de esguazador Porque tiene pinta de que nos va A humillar en la siguiente jugada Nos va a matar todo Va a tirar aquí un acontecimiento De extinción Nos exilia todo Lo impar Nos la jugamos Venga, vamos para adelante Sí, ¿por qué no? Porque el acontecimiento de extinción Dirá impar Pero se queda en mesa el parásito Y si robamos tierra Atacamos con el refugio anónimo también Vale, obviamente es una Sultai Ramp Supongo que con ultimátum Ah, pues mira Hemos acertado al jugar otro bicho ¡Ah, qué lástima! ¡Qué lástima! Nos ha faltado una tierra O bien para atacar con el refugio anónimo O bien para meter Rankel en mesa Sí, sí, sí Me piden mucho Que juegue el mazo de búsqueda del tesoro La gente me quiere torturar Y no, no voy a jugar el mazo de búsqueda del tesoro en Rankel No, no lo jugaría ni en partida amistosa Pero si es que es imposible ganar con ese mazo ¿Es posible que hayamos ganado ya en este turno? Sobre todo si robamos tierra Si robamos tierra sí que hemos ganado seguro Tres tierras enderezadas tiene Seis de vida ¿De qué sería? Es una Sultai Ultimatum, ¿no? Parece Es raro que alguien siga jugando Sultai Ultimatum Vale Hemos visto que es una Sultai Ramp Vale, nada más Es posible que los únicos bichos que lleve sean Jorion Boring Clex Y a lo mejor lleva incluso un ¿Cómo se llama este? Un Valky Vamos a meternos las dos coacciones Vamos a meter Quedarse en blanco Nigromencia Voy a meterme los Quedarse en blanco Y no sé si la nigromencia Es que no sabemos ni con qué carta gana Es que no ha jugado nada O sea Parece evidente que es una Sultai Ultimatum Llevará el ultimatum Pero no me acuerdo ni cómo se llama el ultimatum Para nombrarlo con la nigromencia Venga, la vamos a meter Y voy a quitar todo lo que sea Anticriaturas Los dos sed del jefe de sangre Los dos actos desalmados Y un jinete homicida Y ya está Me quedo con lo demás El Snorn llevará Que te hace pupita Guau Bueno, pues llevamos todo lo que podemos llevar contra él Ahora a ver si en la segunda partida nos da algo más de información Ultimatum emergente Gracias, Sepu Puchulu Muy buenas Bienvenido Pues estamos jugando Rankeds Histórico Best of 3 Como no, Black Ahora, ¿qué opinas de los mazos de hechicería? Me los encuentro cada poco y es A ver Depende del formato El mazo de hechicería Boros de histórico Sí que me parece bueno Pero ahora mismo no son competitivos en estándar Y en histórico tampoco son competitivos Excepto el mazo boros ese Que es más un mazo boros agresivo Que otra cosa Prefiero meter bicho Para tener presión en mesa desde el principio Siempre hablando de estándar Ah, de Cerro al Cuba Ya graba el vídeo de Saperolines ¿Sabes qué quieres? Dice el pollo pío ¿Cómo va tu jueves? Vale Ayer Ayer me hicisteis creer O dejasteis que creyese O me monté yo solo la película De que Hoy era jueves Y luego resulta que no A las 6 de la tarde le digo a Laura Laura Hoy es jueves Y me dicen No, hoy es miércoles Anda, pues hoy no hay torneo Son buenas Todas las cartas que tiene en mano Todas son buenas Debe que tener el augurio del mar Que es la que más ventaja de cartas le puede dar Lo que no sé es si jugar cloacahuesos para tener más presión Espero que sí Bueno, muchísimas gracias Giloka1932 Muchas, muchas gracias por esos ya 4 meses De suscripción aquí al canal De nuevo te tengo de fondo Mientras estoy corrigiendo exámenes de alumnos Se benévolo con ellos Piensa que Que sus neuronas aún se están despertando Que dentro de unas décadas Serán personas completas Ponle buenas notas Pues muchísimas gracias Giloka Te voy a dejar un cofre de streamloods De la colección básica De regalo en tu cuenta Como agradecimiento por esa sub Ya lo tienes ahí Muchas gracias Mucha suerte con el cofre Esto pinta mal Pinta mal porque no ha jugado el explorar Y tiene 4 de mana Nos hemos quedado atascados de mana, eh Son malas noticias Necesitamos robar tierra, eh Si no robamos tierra Estamos bastante muertos Hay que quitarle el tifón Solo con que ciclo un tifón Que sea un 2-2 Un 3-3 Ya, adiós Ya podríamos que Ha robado esto, ¿no? Ha robado el augurio No tenía augurio Tenía el explorar Y la distorsión temporal Ha dejado las 2 arriba, eh Las 2 cartas ha dejado en el top Al menos una de la tierra Seguramente la que ha dejado Wow Pero dame tierras, por favor Vaya pena de partida Vamos a perder por quedarnos atascados Tiene 6 de mana, eh O sea que está al top deck Tiene una distorsión temporal O sea como mínimo tiene un turno extra más Eso seguro Pues me está sorprendiendo Me está sorprendiendo este mazo bastante Porque yo pensaba que la La monoblack agro que estoy jugando Pues que era un mazo un poco malo Un poco del montón Un poco medio crillo Pero pues llevamos un 6-0 En best of 3 Tampoco estamos en el rango más alto de Magic De Magic Arena Estamos en Estamos en Platino-Diamante Platino y hemos subido a Diamante Vale, pues tiene 2 turnos extras el amigo Es que va a robar un montón de cartas Creo que hay que Al menos Limitar esa Narset Lo dejamos a 9 Ojo y la Nigromencia No, el problema de la Nigromencia Es que si le quitamos las distorsiones temporales Las convierte en tokens 2-2 Y creo que no es buena idea Prefiero jugar el engendro del caos Que puede llegar a ganar la partida Vamos a ver que os lo cobre a continuación Vale, tiene 7 de mana Distorsión temporal Gana un turno El caso es que roba una carta Puede también sacrificar el agurio del mar Y adivinar 2 Distorsión temporal No, no le llega el mana O sea, es decir Al final ha tirado 2 distorsiones temporales Que han quedado en balde No han hecho nada Sí Digamos como que ha ciclado el turno Uff Acaba de ganar 5 vidillas Poca broma Sabéis que las voladoras ganan partida aquí Las voladoras ganan Con un poquito de suerte Claro, también No voy a hacer nada, yo creo Ni le voy a dar carta Ni se la voy a poner Ni nada Tal cual Así nos quedamos Tenemos casi O sea, tenemos daño de traer el siguiente turno Si no top de que nada Se le ha olvidado activar el agurio del mar Bueno, olvidar no es la palabra ¿Por qué ataca con el colmillo Zalag? ¿Qué ha encontrado? Una tierra Se ha rendido, ¿no? Ah, no Que pone el Jorion Gana 5 vidas Vale, vale No he dicho nada Claro, claro Lo puede poner en mano el Jorion Y jugarlo Y el colmillo vuelve y gana 5 vidas Sube a 8 Bueno, vuelve todo Pero Le matamos el Jorion Y pegamos justo 8 Pegamos justo 8 Con las dos voladoras que tenemos Bueno, pegamos 8 Más el daño extra de esto ¿Os acordáis que me quité Todos los anticreaturas del mazo? Pero me dejé Los dos jinetes homicidas Y son los que nos han dado la partida A ver, cuando os he dicho Que si queda alguien jugando Sultai Ultimatum ¿Qué pasa? Que ya no se juega Buenas noches, por cierto Buenas noches, Dimir Death Pues no La Sultai Ultimatum En histórico Ya no se juega 7-0, por cierto Vamos 6-0 Con Monoblack Agro esta noche En Best of 3 En histórico En diamante Bueno, las cuatro primeras Creo que han sido en platino Y las tres siguientes Han sido en diamante No, ¿cuántas ya hemos ganado En diamante? Si estamos ya en diamante 3 con 4 puntos Ah, pues no Hemos ganado No, hemos ganado 2 en platino Y 5 en diamante Entonces hemos ganado La mayoría en diamante Sultai Ultimatum Sigue siendo el mazo Más jugado de estándar Pero en histórico Se jugó ¿Os acordáis que se jugaba Sultai Ultimatum? Hace 2-3 meses Antes de Strixhaven Antes de Strixhaven En histórico Se estaba jugando Bastante Sultai Ultimatum Pero es que Strixhaven Ha puesto patas arriba El formato totalmente Forest Gump está un poco Sobrevalorada Yo ahí coincido Está un poco Porque en el fondo Abusa mucho De hechos históricos Para intentar colarte Una historia Que es un poco vacía En el fondo Mola mucho O sea, todo lo que te cuenta Es muy bonito Muy divertido Y de superación Pero claro Al final Es lo que digo Que Que abusa mucho de eso Abusa mucho de ir a lo fácil Claro, te cuenta Todos los hechos históricos De la historia de la humanidad Bueno, de la historia De Estados Unidos Saturday Nightmare A mí No me gusta mucho No soy nada fan De Leonardo DiCaprio No me disgusta tampoco Tiene pelis muy buenas Que me gustan Lógicamente Pero no soy muy fan El Gran Lehovski Ese sí que es un peliculón Ahí sí que casi Todo lo que toca Tendría que haber jugado El Refugio Anónimo Si es que os lo he dicho Ahora que me quito Me quito la sed El Jefe de Sangre Me voy a arrepentir Creo Si me quito la sed El Jefe de Sangre Soy tonto, eh Soy tontísimo Dump and Dumber Tonto y Tontérrimo Ese soy yo Bienvenidos a mi mundo ¿Qué es esto? Es que es una Grixis Mitrins Él tampoco va a llevar Tantos Anticriaturas Venga, ah Fuera la sed El Jefe de Sangre Tonto y Tontérrimo Afortunadamente Mira, también pasa mucho esto Que se te olvida jugarla Pero muchas veces No ibas a atacar con ella El cuarto turno Es muy raro O sea, sinceramente Es muy raro Que vayas a atacar De cuarto turno Con el Refugio Anónimo Es muy raro Pero yo que sé Es que si no te cuesta nada Jugarla de tercer turno No tienes tres costes negros En este mazo nunca, ¿no? Aquí ya vamos para adelante Así es como menos Nos exponemos, yo creo Era de esperar Que ocurriese algo parecido Pierdo dos vidas también, ¿eh? Lo dejamos ya en seis de vida Y esto vuelve a crecer No voy a jugar la tierra La tierra me la guardo Para rejugar el espectro De ruina más adelante Aunque ahora que lo pienso También tenemos un arranque El que quiero meter en mesa Lo antes posible Ahora va a jugar Nicole Golas Puede ser Y romper el juego Christopher Nolan Lo que toca también es magia Christopher Nolan Bueno, no sé, no sé Es que estoy... Tengo el corazón muy dividido Con Christopher Nolan Joga el refugio Lo pone ahí con... Resaltado y todo JISERT ¿Veis? Ha hecho el... ¿Os he dicho que iba a romper el juego? Lo ha roto El menos tres de Nicole Golas Lleva bugueado Un año Si lanzas el menos tres de Nicole Golas La partida se sale Y siguen sin arreglarlo Es increíble Tenet es una basura de película Efectivamente Claro Nolan es un buen director De cine Es un buen director Es un buen director de cine Pero que no se flipe El problema es que Si se flipa Se carga la película Es que además Se la carga entera Sí Claro, hay algunos actores Que hicieron bien algo Y viven del cuento No, yo creo que Hay directores Que hicieron bien algo Y se fliparon ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale Jugamos tierra Que va a ser esta Rankle Y ganamos Por un momento Mi cerebro se ha quedado como ¿Qué ocurre? Como hemos tenido que reiniciar El Magic Arena Y toda la pesca Ya no sabía ni qué ocurría Scarface Es muy buena película De Brian De Palma Es, ¿no? Scarface Es una peli que La crítica la machacó La crítica la destruyó Cuando salió Scarface Pero es muy buena película Vamos a ver Las dos coacciones Van para adentro Y poco más Voy a quitarme Los actos desalmados Me gustaría quitarme La sed del jefe de sangre Y dejarme simplemente Los ginetes homicidas Que pueden ser suficientes Ah, este tío juega Un montón de bichos Espérate Voy a dejarme Los dos actos desalmados Lo que sí que me quito Son las sed del jefe de sangre Aunque también mata Planeswalkers Pero es que esto Por dos de maná Mátase la criatura Nicol Bolas Y matas gigantes Aplastaguesos No tenemos mucho Contra él, sinceramente Ah, bueno Quedarse en blanco Me va para adentro Me meto los dos Quedarse en blanco Sí, 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 sí Voy a dejarme Los bichejos pequeños Siempre son buenos El problema es que Si nos juega un Nicol Bolas 4-4 Ya no podemos pasar Nos ponen muchos problemas Muchos apuros Bueno, me dejo Dos jinetes homicidas Me voy a quitar Quizás un Arrankel Ahora lo pienso Un Arrankel fuera Me quiero dejar algo De removal Ya digo Nicol Bolas Gigante aplastaguesos Venga, y me quito Un acto desarmado Me dejo un acto desarmado Dos jinetes homicidas Y ya está De anticriaturas Y eso Y los quitacartas Debería ser suficiente La pasión de Cristo Para mí es Su Opus Dei ¿Su Opus Dei? ¿Cómo? Bueno, da igual La pasión de Cristo Esa peli Casi vomito en el cine Yo pensaba Bah, a mí no me afectan Estas cosas Y después del Vigesimo octavo Latigazo Que le arranca Piel Carne De la espalda Y todo eso Empecé Tuve que cerrar los ojos Porque me estaba Me estaba mareando Encontrando fatal Casi hecho la pota Ahí en En medio del cine Qué desastre Con esta mano No ganamos La primera mano Era incluso mejor De una tierra Pero tenías Creaturas Quitacartas Etcétera Bueno, este rubo Es bastante bueno Obviamente tiene un empujón fatal En mano Por eso ha pagado Dos vidas para esto El lobo de Wall Street Está sobrevalorada No es una peli buena Es una peli del montón Lo que pasa es que DiCaprio se ha puesto Muy de moda De hecho la de Revenant Se llama Revenant ¿No? La que le ataca al oso Revenant sí que es buena peli A mí no me gusta Tampoco DiCaprio Lo aguanto Pero es mejor Revenant Que la otra Que La que estamos diciendo Que el lobo de Wall Street So es brutal Yo solamente la he visto Una vez So Y me gustó Me parece una buena peli Se llama Es de terror Me parece buena peli ¿Por qué no ha jugado El gigante aplasta huesos? Raro, ¿eh? ¿Con qué lo castigamos aquí? Tiene un counter, ¿no? Supongo La única razón De quedarse enderezado Es un counter ¿Sabéis qué es lo que pasa? El aprovechamiento del maná Voy a tirar esto Le vamos a castigar Con el quedarse en blanco Es para aprovechar el maná Tirar la Inquisición ahora Quizás sea mejor Carta Ahora mismo Pero Perder ese tempo Ese maná extra Mal gastado Vale Nos descartamos una carta Él se va a descartar De las cuatro lo que tiene Se va a descartar dos Quizás Quizás Sea un buen momento Para descartar La Inquisición de Cozilek ¿Por qué? Porque si robamos tierra Entra Rankle Como un elefante En una cacharrería Jue Pues se ha descartado Llevaba también Mecatitan torrencial Ojo Ahí está el gigante Si robamos tierra Vamos muy bien Mira la hemos robado Hemos tenido aquí Otra suerte Y además me quería dejar El jinete homicida Como anticriaturas ¿Qué hacemos? ¿Descartamos carta? Es que el jinete Es bueno todavía Robar carta Creo que no Creo que no nos interesa Y descartar carta Ahora Lo voy a forzar Venga va Que se descarte una carta Nosotros perdemos una carta muy buena Espero no haberme equivocado Con esta decisión Se descarta Magma Opus Wow Llevar también poder de Mythix Lleva mucho Poder que lleve poder de Mythix A lo mejor no a los cuatro Caca de robo Lo juego Juego la tierra Para descartarle Carta de la mano otra vez Era una Inquisición de Cozilek No quiero darle a robar No quiero que robe cartas extras Con Rankle Ya sé que es un No Es la peor carta Que podía jugar Esa Nicol Bolas Y sigue atacando Uy que valiente A ver si top Dequeamos ahora justo El removal para Nicol Bolas Hemos triunfado No Le queda demasiada vida Aquí que hacemos ahora Ya no ganamos esta partida Creo que nos va a ganar El turno El turno que le Cambie una Inquisición de Cozilek Por un Ingenio Temicida Que nos lo habría quitado Con la Inquisición de Cozilek Por cierto No estaba tan mal hecho Realmente no Sí Aquí Rulias Buenas noches Ya nos hemos enterado Que han baneado Han baneado la distorsión temporal El Time Warp No No fue mala idea Descartar el Ginio Temicida De hecho Al hacerlo Él se quitó Una Inquisición de Cozilek Con la que nos habría quitado El Ginio Temicida Igualmente Así que fue correcto En el fondo Vaya top deck Si es que panquilleo Como Dios Me llaman el Seth Manfield De Carabanchel Me llaman el Seth Manfield De Carabanchel Y justo antes de que tuviese Siete de maná Para darle la vuelta Al Nicole Bolas Se queda tres de vida No vamos a robar Ni vamos a hacer nada Y rejugamos el Cloacabuesos Carabanchel is in the house Carabanchel No voy a decir nada más Porque iba a decir algo Y no quiero que me banen el canal ¿Qué son Drugos? Drugo significa Amigo Ah venga ¿Cuál es tu última carta de la mano? Ahora dice Naufragio consumado Acto desalmado Aún así Ah pues no muere No muere Pero está casi a punto de morir Se queda uno Y nosotros podemos rejugar esto Al final del turno Cuando nosotros queramos Ponerlo en juego otra vez Y le queda uno de vida Hey Satimipo Muy buenas Bienvenido Esta es tuya Dice Ekren La verdad es que debería ser así Le queda una carta en mano Y es Grixis No tiene Forma de ganar vidas Bueno si hay una forma de ganar vidas azul y negra Han prohibido el Time Warp Sí Han prohibido la distorsión temporal Hace un ratito Totalmente sorpresa Sí Bueno mira Si roba una anticriatura es justo Tendría que haberlo hecho en su propio turno Por si robaba alguno de velocidad de conjuro Bueno pues nada Hemos ganado todas las partidas de la noche Bueno pues lo acabáis de ver El mazo en acción es una pasada Creo que es divertido Es un mazo sencillo de jugar Pero igualmente es un buen mazo Realmente tiene salidas contra todos Se rehace de cualquier situación de partida Da igual lo que juega el rival Más o menos el mazo siempre tiene oportunidades No tiene emparejamientos malos Lo cual es muy de agradecer La frustración Ah tal mazo he perdido seguro No con este no ocurre nunca Siempre tienes alguna posibilidad Casi contra cualquier mazo Y muy divertido sobre todo Es lo que yo más destacaría de este mazo Que me ha dado muy buenos resultados Como habéis podido comprobar Así que nada más Espero que las partidas os hayan gustado Que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!